¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Kronocross. Hoy vamos por fin a enfrentarnos a la batalla final y vamos a desbloquear el final malo y el final bueno. Os muestro como siempre el equipo y los elementos de los personajes. Como veis voy a llevar a Serge, voy a llevar a Kit y voy a llevar a Lina. Lo primero que vamos a hacer chicos es desbloquear el final malo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente venciendo al cronófago, al enemigo final, sin utilizar el Kronocross, el elemento Kronocross. Tan solo tendréis que eliminarlo de manera natural, ya sabéis, pegando, utilizando elementos, lo que queráis, de manera natural. Para conseguir el final bueno hay que vencerle de una manera en concreto, que os mostraré después, mucho más tarde. Eso sí, tened ya equipado el Kronocross, ¿vale? Para poder conseguir el final bueno más adelante, ya que no vamos a volver otra vez a mirar los elementos. Haré un pequeño corte, volveremos otra vez a enfrentarnos al enemigo final y conseguiremos ese final bueno. Venga, vamos a acabar de ver todos los elementos de los personajes. Recomiendo que llevéis mucho el 99, vista el 11 e hiperactividad. Esos elementos nos van a resultar extremadamente útiles en este combate. Básicamente nos centraremos sobre todo en dañarle físicamente, ya que los elementos, bueno, pueden resultar útiles, pero creo que los ataques físicos van a ser mucho más efectivos. Pues ya está todo visto, así que vamos a ir a la playa del paso y vamos a irnos al mundo original. Como ya sabéis, ahora mismo estamos en el alternativo. Una vez que lleguéis a la playa del paso del mundo original, veréis que, bueno, la playa está bastante concurrida. Hay varias personas. Pues ya estamos por aquí y mirad. Tenemos tres pequeños niños que quien haya jugado a Chrono Trigger debería de reconocerlos bastante bien. Vamos a hablar con ellos. Por fin has llegado, Chibikei. ¿Cuándo comenzó esta triste historia? ¿Fue hace 10 años cuando casi te ahogaste aquí? ¿O hace 14 cuando te atacó el demonio Pantera y tras llevarte a Cronópolis entraste en contacto con Hado y la llama Gélida? ¿O tal vez fuera dentro de 2.400 años cuando la colisión temporal hizo que Cronópolis retrocediera hasta la prehistoria? También podría ser que incluso comenzara en el año menos 12.000 cuando un mágico reino ancestral acabó desolado al tratar de usar a Lavos. Cada una de estas posibilidades es casi correcta y al mismo tiempo dista bastante de la respuesta acertada. El verdadero inicio se produjo durante la destrucción del antiguo reino de Zil. Mientras el palacio se derrumbaba a su alrededor, la princesa Sara fue absorbida por un vórtice dimensional junto al receptáculo sagrado Lavos. Sara y Lavos se fusionaron para convertirse en un ser más poderoso aún, que se convertiría en el cronófago. Llena del odio y la tristeza de Lavos, un hemisferio del cerebro de Sara se propuso destruir todo rastro de existencia. Y al mismo tiempo, el otro hemisferio se concentró en querer salvar el universo y que alguien la rescatara. Mientras Sara atravesaba el portal temporal en semejante estado, pudo oír el eco de tus gritos a través del tiempo. Fue en ese momento cuando su historia y la tuya se entrelazaron. Es también cuando el pasado y el futuro comenzaron a divergir y cuando el mundo se dividió en dos. Sí, Chibikei, el sonido de tu llanto conmovió el corazón de la princesa Sara. Antes de que su lado destructivo se hiciera con el control, la princesa se clonó y envió una copia de ella a esta dimensión. Sara dejó a su bebé clonado junto a su viejo colgante mágico. Hizo esto para proteger al clon en cualquier situación de vida o muerte. El colgante puede hacer retroceder un poco el tiempo, enviando a su clon a un punto más seguro en el pasado inmediato. Sí, así es, Kid es la hija clonada de Sara. Te equivocas, yo soy yo, no soy ni la hija ni el clon de ninguna princesa. Sí, tienes razón, Kid. Si así es como te sientes... Creo que la princesa Sara también lo hubiera querido así. Te acabo de dar la razón como a los tontos. Y ahora, en cuanto al proyecto Kid, el proyecto para controlar el tiempo que Baltasar ideó, el fin del mismo no era otro que el de dirigirte a este punto exacto en el tiempo. La fundación de Cronópolis, la colisión temporal y el combate entre Hado y los dioses dragones... Todo estaba planeado para que lograras hacerte con Cronocross y acabar aquí. Claro está, Kid no podía saber nada de este plan hasta más adelante. En un futuro le tocará viajar 10 años atrás y evitar que Chibikei se ahogue. Y luego también tendrá que atraer a Chibikei al otro mundo mientras este charla con Lina en la playa del paso. Tú eres nuestra última esperanza, nuestra última oportunidad. Solo tú, quien ha entrado en contacto con Sara y la propia hija clonada de esta, Kid, podéis lograrlo. En la oscuridad que existe al otro lado del tiempo, Sara se ha fusionado con el cronófago. Por favor, Chibikei, libera a la princesa Sara de las garras del monstruo y de su propio odio. Muestranos a las criaturas que existen en este planeta qué nuevo futuro nos aguarda. Kid está que no sabe ni qué decir. Sigamos hablando con ellos. Una nueva especie está a punto de nacer en este planeta. Una criatura alienígena incluso más evolucionada que el antiguo Lavos. En la oscuridad que va más allá del tiempo, una debilitada Sara ha caído presa de Lavos. Y ambos se han fusionado en un único ser. Ahora todo depende de ti. Aquel a quien la llama Gélida ha elegido como su juez. Solo tú puedes decidir cómo evolucionará el nuevo Lavos tras haber apresado a Sara. Tus actos determinarán si el tiempo acaba completamente devorado por Lavos en un futuro, lo que supondría la muerte eterna para este mundo. Balthasar predijo que todo esto pasaría en su mundo, en el año 2300. E hizo todo lo posible por evitar que sucediera, sin importarle las consecuencias. El Chrono Cross. Solo él puede combinar los sonidos del planeta que los seis tipos de elementos producen. La melodía y la armonía de la que rebosan todos los seres. Usa la canción de la vida para sanar su animosidad y sufrimiento. Te lo rogamos, Chibikei. Salva a Sara. Bueno, ahí nos ha dado la pista para poder conseguir el final bueno. Hablamos con el último niño. Donde incluso los ángeles se extravían. Hace diez años falleciste en este lugar exacto. No hay lugar a duda. Te ahogaste. Lo cierto es que este mundo en el que aún vives es la irregularidad. Es una realidad falsa. Hace diez años fue Lynx quien intentó matarte en esta playa. Después de que Prometeo rompiera el vínculo entre Ado y la llama gélida, Ado trató de eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, los seis dragones enviaron a Arle para que intentara hacerse con la llama gélida. Arle se encontró con la encarnación biológica de Ado, Lynx, y lo engañó para que se uniera a ella temporalmente. Desbloquear el circuito que Prometeo había instalado en la llama gélida se convirtió en una prioridad para todo el mundo. Lynx y Arle secuestraron a Luka, quien sola pudo desactivar la barrera de Prometeo que protegía la llama gélida. Pero el intento no prosperó. Fue entonces cuando decidieron esperar a que aparecieras. Verás, Ado predijo que un día cruzarías las dimensiones y tratarías de entrar en contacto con la llama gélida. No sé muy bien cómo decirte esto, pero Lynx era en realidad tu padre, Wazuki. ¿En serio? Acercarse demasiado a la llama gélida afectó a su mente y ver cómo morías aterrorizado le cambió por completo. Finalmente, después de que su psique acabara hecha trizas, perdió el alma y acabó integrado sin problemas en Ado. Ado convirtió a Wazuki en una interfaz biológica, moldeándolo para que se asemejara a tu peor pesadilla en aquel momento, una pantera. Aunque Wazuki logró escapar de Cronópolis contigo, finalmente volvió a sucumbir por completo a Ado más tarde. Los humanos son unas criaturas tan frágiles, incoherentes e imperfectas. Amor y odio, vida y muerte. Puede que incluso el propio Ado soñara con usar la llama gélida para reencarnarse en una nueva especie algún día. Es bastante triste, la verdad. Es como si al contemplar la llama gélida, ésta te contemplara a ti también. Pues ya está, chicos. Hemos hablado con los tres y llega el momento de la batalla final. Venimos aquí, os colocáis sobre la distorsión temporal de color morado y utilizáis el cronohuevo. Espero que estéis listos, chicos, porque no hay vuelta atrás. No hay comienzo ni final. A la oscuridad del tiempo. El último portal, el que lleva a la oscuridad del tiempo. Parece que ha llegado la hora. Allá vamos. Estamos listos. Por el bien de los recuerdos que perdí hace 10 años. Vamos, Chibikei, tío. No querrás hacer esperar más a una dama. Te ha estado esperando, a ti y a nadie más, y durante más de 10.000 años, que se te dice pronto. Si el mundo tiene que acabar destruido, pues que así sea. Si la historia tiene que cambiar, más de lo mismo. Deja que te muestren los verdaderos sueños de los Radical Dreamers. Pues allá vamos. Comienza la batalla contra el cronohuevo. Pues ahí lo podéis ver, chicos. Una fusión de labos y de esa chica. La princesa Sara. Pues nada. Batalla como siempre. Simplemente vamos a ir pegándole, utilizando elementos, ya sabéis. Lo de siempre, como si fuera una batalla normal. Sin más. Y con esto conseguiremos el final malo. Utilizamos un caída libre, porque es de afinidad blanca. Así que es débil a elementos negros. No es que tenga muchos, pero bueno. No está mal. Vamos con Kid. Atacamos. Pam, pam. Nos hace una ráfaga. No me importa. Seguimos atacando. Y vamos a hacer... 99, sí. Se lo voy a hacer a Chibi K. Porque esto lo que hace, chicos, es que tengamos un porcentaje de acierto del 99%. Ya desde el comienzo. Así que podremos ejecutar el ataque más poderoso de Chibi K. Si también le damos hiperactividad, podremos atacar varias veces. O sea que vamos a ponérselo. Genial. Orbe Esmeralda. Esto puede ser peligroso. 276. Bueno, lo hemos aguantado y nos queda todavía bastante vida. Hacemos el ataque poderoso todo el rato. Y esto le ha quitado mucha vida. De nuevo un Orbe Esmeralda. 274. Uf, cómo ha dejado aquí. Tenemos que curar, chicos. Cura Sagrada. Y todos a tope. Vale, seguimos atacando con Kid. No os molestéis en robar, porque no tiene nada interesante. Os lo aseguro. Y en cuanto a elemento, yo creo que vamos a hacer un Vigor. Vamos a aumentarle un poquito más la fuerza a Chibi K. Que ya es el que más daño le hace. Y si aumentamos más su ataque, pues muchísimo mejor. Atacamos con Lina. Pau. Pau. Y Pau. Genial. Espinazal. 39. Eso no es nada. Y elementos... Caída libre. Vamos, Lina. 457. Nada mal. Atacamos con Chibi K, que debería de hacer un poquito más de daño. Bueno, poquito más. Tampoco mucho. Y vamos a hacer una planta carnívoral. Yo creo que en esta batalla vamos a gastar casi todos nuestros elementos. Continuamos el ataque. Espinazal. Veo que utiliza muchísimos elementos de tipo verde. No sé por qué motivo. Pero si os dais cuenta, es de afinidad blanca y nos ha hecho ráfagas, espinazal, nos ha hecho orbe esmeralda varias veces. No sé, me llama la atención que utilice tanto elemento verde. A ver. Qué pena que no podamos utilizar otra vez hiperactividad con Lina. Una lástima. Eh, ¿qué podemos hacer? No sé qué hacer, eh. ¿Viste a el Ince? Esto aumenta también el porcentaje de acierto temporalmente. Pero se lo vamos a poner aquí porque a Chibi K ya le pusimos el 99. Nos hace espinazal de nuevo. ¿Veis? Más elemento verde. Si es que, no sé. Es rarísimo. 287, 221. Y vamos a hacer... Terremoto. Es que claro, los elementos blancos... No sé si le dan vida. Creo que no, pero mucho daño tampoco le van a hacer. 163. Qué poquito. Me daban ganas de utilizar Magnificador. Pero claro, nos arriesgaríamos demasiado. Porque si nos hace un orbe esmeralda, nos revienta. Con Magnificador nos revienta seguro. Por fin ha hecho un elemento diferente. A ver... Termocañón, claramente. Claramente. Estabilidad. Y que le tiene que hacer daño. 418. Seguimos. Turno de Lina. Fenomenal. Me estoy dando cuenta que no estamos fallando ataques. Lo cual me sorprende. Me sorprende mucho. Gratamente. Pero... Es que es muy raro. Normalmente tenemos tan mala suerte que fallamos incluso teniendo un noventa y pico por ciento de acierto. Entonces es que me parece tan extraño que es normal que me sorprenda. A ver, seguimos atacando con Chibikei, que tenemos el noventa y nueve por ciento. Nos hace un orbe esmeralda. Aquí no, por favor. Aquí no. Aquí no. Se lo hace a Lina. Ok. Seguimos atacando. Y deberíamos de curar, ¿no? A lo mejor sí. Vamos a hacer una cura sagrada. Realmente la que está más tocada es Lina. Chibikei estaba con la vida al completo y Kit todavía aguantaría un ataque más. Pero bueno. Más vale prevenir. 284. 286. Kit está haciendo más daño que Chibikei. Vamos a hacer una caída libre. 273. Perfecto. ¿Nos hace otro orbe esmeralda? Es que no tiene orbe índigo, orbe escarlata, no sé. Siempre nos hace el mismo. Elemento... ¿Qué hacemos? Ya. Es que no tengo ni idea. Tampoco le queda mucho. Tiene todo elementos de curación y cosillas así. Lo único que nos queda es esto. La onda glacial. Pues ni tan mal, casi 300 puntos de daño. Me esperaba 100 o así. No sé cuánta vida le quedará ya a este bicho. Pero le llevamos haciendo bastante daño. Cuidado con esto, ¿eh? Una planta carnívora. Uf. Me ha dolido un poquito en el alma. cura colectiva. Y por si acaso terminan todos nuestros personajes en crítico, vale más guardársela. ¿Te puedes morir, por favor? ¿Te puedes morir, por favor? ¿Te puedes morir, por favor? Orbe dorado. Orbe dorado. ¡Hombre! Por fin hace un orbe diferente. Impresionante. Impresionante. Me ha llamado mucho la atención. Ya no tenemos ni elementos para hacer. Corazón virtuoso. Bueno, eso recarga los elementos. Vamos a hacerlo. Qué narices. Creo que es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Ya ni me acuerdo si lo he utilizado anteriormente. Vamos, Kikai. ¿Qué hacemos contigo? Un infierno. Es así lo único que nos queda diferente de elemento blanco. 220. Seguimos atacando con Kik. Esplosión pétrea. No me preocupa. Ataque fuerte. Y elemento... Dagas escarlata. 174. ¿Le hemos vencido? Sí. Eso parece, chicos. Pues con esto habréis desbloqueado el final malo. Y os vais a llevar una decepción porque realmente no ocurre nada. Directamente es fin del juego. Os saltará el trofeo y ya está. No hay nada. Ni escenas, ni diálogos. Nada de nada. O sea, es increíble. Me quedé un poco como diciendo... Bah, no sé. Podrían haber hecho el mundo explotar o... No sé. Algo, ¿no? Algo. Al menos que sucediese cualquier cosa. Pero es que no sucede nada. Simplemente los hemos eliminado y ya está. Ahí tenéis. Trofeo un futuro inmutable. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, chicos. Y vamos con el final bueno. Recordad guardar la partida en una ranura aparte. Pues aquí estamos de nuevo, chicos. Y vamos a conseguir ese final bueno. Os recuerdo. Para conseguir el final bueno. Es imprescindible que tengáis equipado el elemento cronocross. ¿Vale? Muy importante. Y también recomiendo que en el nivel 1 de cada uno de los personajes. Tengáis un elemento de cada color. Da exactamente igual que elemento. Pero tiene que ser uno de cada color diferente. Ya entenderéis ahora por qué. Dije antes que no iba a mostrar otra vez los elementos. Pero prefiero hacerlo. Para que, bueno. Os aseguréis de que todos los personajes tienen un elemento de cada color. Que es imprescindible para lo que vamos a hacer. Una vez que estéis listos, chicos. Volvemos a utilizar el crono huevo. Aquí en el mundo original. En la playa del paso. Y entramos en batalla. Nos van a decir exactamente lo mismo. No hace falta de nuevo volver a leerlo. Sí, sí, sí. Por el bien de los recuerdos. Bla, bla, bla. No vamos a hacer esperar a una dama. Bla, bla, bla. Venga aquí. Que esto ya lo hemos vivido. Sí, sí. Bueno, el mundo ya acabó destruido, de hecho. Básicamente es lo que pasó hace un momento. Pues venga. Comenzamos batalla, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recordáis esos orbes que aparecen arriba y que no se explique para qué servían? Bueno, pues aquí está, digamos, su utilidad. Lo que tenemos que hacer es conseguir un orden concreto de colores, ¿vale, chicos? Y debemos empezar por el color amarillo. Entonces, lo ideal para conseguir esto fácilmente es que el enemigo utilice un elemento amarillo el mismo. ¿Por qué? Porque así ya nos ahorraremos un turno. Necesitamos hacer todo esto en una serie de turnos seguidos. Porque si nos interrumpe y nos ataca con otro elemento, perderemos el orden que necesitamos. Por lo tanto, esperad a que él os lance un elemento amarillo y luego continuaremos el orden que necesitamos. Para eso, ir recargando vuestro nivel y así poder lanzar elementos cuando lo necesitéis. Vale, chicos, ahora mismo ha utilizado un elemento verde. Esto no nos interesa. Necesitamos que utilice uno amarillo. Y a partir de ahí, ya os digo cuál es el orden. Vamos a seguir atacando o podéis defenderos una vez que tengáis el nivel al máximo, como vosotros veáis. Y a ver si nos hace pronto el elemento amarillo. Antes no hizo casi otra cosa que lanzar elementos verdes, cosa que parece ser que está repitiendo. Por lo tanto, puede tardar bastante en lanzar un elemento amarillo. Pero poder puede hacerlo, ¿eh, chicos? Os lo aseguro. En realidad podía arriesgarme e intentar hacerlo. De hecho, vamos a intentarlo. Vamos a lanzar una petroquinesis. Y después del elemento amarillo tendría que venir el rojo, luego el verde, el azul, el negro y el blanco. Y por último, utilizar el cronocross. Vamos entonces ahora con el rojo. Espero que no me interrumpa los colores, por favor. Siguiente verde. Utilizamos hojarasca, por ejemplo. Como veis, van apareciendo los orbes de los colores que estamos utilizando. Ahí arriba y en orden. Luego vamos con el azul. Utilizamos el rayo acuático. Por cierto, aunque veáis tres orbes verdes al comienzo, eso no importa. Mientras consigáis el orden acertado, da igual que antes haya otros orbes. Ahora toca el turno de negro. Estamos utilizando una onda gravitacional. Y por último sería el blanco. Yo creo que podemos lograrlo, ¿eh, chicos? Elemento. Que tenemos rayo lumínico. Y ya solo quedaría utilizar el cronocross. Lo malo es que tenemos que atacar ahora con Chibikei. Para recargar un poquito más el nivel. Y tengo miedo que nos ataque el cronófago. Y nos podría fastidiar todo. Vale, es de nivel ocho. Uf, tenemos que defendernos. Tiene que volver a llegar su turno. Pues ha llegado, chicos. Lo hemos logrado, entonces. Cronocross. Y con esto vamos a conseguir ya el final bueno. Buenísimo. Hemos tenido muchísima suerte. Os lo aseguro. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video. 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 No te vayas todavía, Chibikei. Todo va bien. Ahora todo está en orden. El tiempo, que estaba dividido, volverá a ser solo uno. Es la hora de las despedidas. Volverás a tu propia era y olvidarás toda esta aventura. Pero esta vez serás libre de vivir tu propia vida. Bueno, supongo que es hora de despedirse. Te vuelves a tu mundo, ¿verdad? Gracias por todo. Siempre llevaré mi corazón al Chibikei que falleció hace 10 años. Pero no me olvidaré de ti, el Chibikei del otro mundo. Pásalo bien con mi otra yo. No podemos sanar los males del mundo sin ayuda, ni resolver todos los misterios. Y sin embargo, a pesar de todo... Ha sido un gustazo conocerte, Chibikei. Gracias por ser como eres. Supongo que es hora de decirnos hasta la vista. Pero volveremos a vernos, no sé cuándo ni dónde. Pero no me cabe la menor duda. Da igual a qué época y a qué mundo vayas. Te encontraré. No me cabe ninguna duda de que te encontraré. Chibikei ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No me pegues esos sustos. Te has desmayado así de repente. ¿Eh? ¿Cómo? ¿La Torre Terra? ¿Hado? ¿De qué estás hablando? Acabamos de llegar aquí. Habíamos quedado en que me traerías esas escamas de cómodo. ¿No te acuerdas? Te noto raro. Vamos, Chibikei. ¿Espabila? El verano acaba de empezar. Es como si nada de esto hubiera ocurrido, chicos. Impresionante. Una historia más llega a su fin. Ha transcurrido una eternidad. Sueños efímeros se desvanecen en el horizonte. Todo lo que queda ahora son mis recuerdos y yo. Pero sé que algún día nos volveremos a encontrar. En otro tiempo, en otro lugar. Y quizá no nos percatemos de que seguimos siendo los mismos. Abramos la puerta a lo desconocido. Descubramos una nueva realidad. Y vivamos un nuevo presente. Aunque la historia se repita, la vida sigue su curso. Hasta la próxima. Cuídate, amigo mío. Siempre tuya. Sara Kate Zayle. Amén. Te encontraré. Aunque tenga que recorrer el mundo entero, en algún momento, en algún lugar, lo sé. Amén. Y, chicos, hora de empezar una nueva partida plus. Lo dejamos por aquí. Como siempre, espero que os esté resultando muy útil la guía, que os esté gustando. Os agradecería un buen like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!